Soy Blink y en este vídeo quiero enseñaros una técnica avanzada de psicología que puedes utilizar para recuperar tu estado mental tras una mala racha o tilteo. El tilt es bastante común en la comunidad del LOL, especialmente cuando se juega competitivo. Estoy seguro de que la mayoría ya habéis buscado varias soluciones a este problema, e internet no nos falla en este aspecto, ya que disponemos de bastantes posts de Reddit, blogs y vídeos de cómo evitar el tilteo. Pero, ¿qué ocurre si ya estás tilteado? ¿Cómo puedes recuperar tu estado mental tras una mala racha y volver a centrarte en rankear? Tras buscar en internet, encontré varios consejos bastante obvios, como respirar hondo, jugar un juego diferente o darse un paseo. Pero en mi opinión, estos consejos no sirven para arreglar el estado mental en el que te encuentras cuando estás tilteado, sino más bien, solo sirven para distraerte de ello. Por lo que quería investigar en los documentos científicos si existe alguna técnica para recuperarse del tilteo que sea efectiva para todo el mundo. Y entonces, me encontré con el siguiente estudio. En este estudio, los participantes fueron divididos en tres grupos. Primero, los grupos pasaron por un procedimiento de inducción al enfado. Después, cada grupo realizó una técnica diferente de manejo de emociones para poder medir cuál fue más efectiva. Para poder gestionar su enfado, los participantes probaron a suprimir, aceptar o reevaluar su enfado. Tras ello, los investigadores evaluaron la efectividad de cada técnica. Se percataron de que aceptar el enfado es más efectivo e intentar suprimirlo. Pero lo que fue aún más efectivo fue reevaluar el enfado. La reevaluación cognitiva es una técnica de gestión emocional en la cual los eventos estresantes son reconstruidos como beneficiosos en lugar de perjudiciales. Replantearse un evento para poder cambiar la respuesta emocional que tu cuerpo tiene. Básicamente, la reevaluación cognitiva se centra en cambiar el significado y la importancia de un evento, en lugar de intentar suprimirlo o ignorarlo. Esto nos proporciona una poderosa herramienta para controlar nuestro estado emocional y por lo cual poder salir de nuestro tilteo. Vamos primero a aprender cómo practicar esta técnica antes de poder aplicarla en nuestras partidas. La doctora Davis, fundadora de la institución Berkeley Wellbeing, nos lo pone muy simple. Primero, coge un cuaderno, siéntate e intenta recordar fracasos del pasado. Pueden ser fracasos importantes o errores simples, como por ejemplo olvidar las llaves. Escríbelos e intenta buscar qué es lo que aprendiste de estas situaciones. Intenta extraer lecciones útiles de estas experiencias. Puedes hacerte las siguientes preguntas para ayudarte a revaluar. ¿Hubo o habrá algún resultado positivo que resulte de esta situación? ¿En qué maneras eres mejor que cuando empezaste? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo creciste y te desarrollaste como resultado de esta situación? Ahora que has practicado esta habilidad y tu cerebro se ha acostumbrado a ella, es hora de usarla con nuestro tilteo en el League of Legends. Nuestro cerebro inconscientemente crea una explicación, mayormente negativa, cuando la mala racha ocurre. Por lo cual, tu trabajo es cambiar esta explicación por una mejor. Esto cambiará las emociones que produce nuestro cerebro para manejar la situación. Simplemente siéntate y trata de replantear tu experiencia negativa actual, extrayendo lecciones útiles y planteando qué vas a hacer después. Os voy a dar un ejemplo, pero con la ansiedad. Imagina que tienes nervios durante una partida competitiva importante. En lugar de pensar, estoy nervioso, puedes pensar, estoy emocionado. Si realmente lo crees o al menos una parte de ti lo cree, le indicarás al subconsciente que produzca una respuesta emocional diferente, lo que te ayudará a hacer frente al desafío con mucha más concentración y buen estado mental. De la misma manera, si creas una explicación mejor y más positiva de esta mala racha, realmente puedes cambiar la forma en que tu cerebro hace frente a este desafío y deshacerte de las emociones negativas del tilteo. El último consejo que os quiero dar es que seáis consistentes con esta técnica. Cuanto más la practiquéis, más efectiva será. Lo importante es crear un hábito. A veces, mejorar como jugador significa mejorar como persona. Estoy pensando en hacer una parte 2 explicando varios hábitos diarios respaldados por estudios científicos que os pueden ayudar a combatir mejor el tilteo. Si estás interesado, por favor, dímelo en los comentarios o pásate por mi servidor de Discord para discutir este y otros muchos tips sobre cómo mejorar tu rendimiento en el LoL. Gracias por ver el vídeo y os veo en el próximo.